Bebo mucha agua y cuando me apetece agarrar el brinco de la bañera me meto debajo. Y ya está. ¿Jabia, Alexi, y usted? Yo también, yo igual. Cuatro días. Además, a mí no me va a dar aire acondicionado, ¿eh? Cuatro días. Porque mira, yo he estado trabajando 12 años en despacho de fábrica. Y yo entraba de la calle a los despachos. Aquellos estaban congelados, ellos estaban acostumbrados, pero yo no estaba acostumbrada. Cogía unos resfriados que eran polmonías. Hasta que le dije al jefe, si queréis que vos hagáis el despachos, quitaréis el aire acondicionado. Si no, aquí yo no entro. Me quedo aquí ya. Bueno, t'acompanyo fins al repasso. ¿On vas al repasso, ahora? Aquí, a casa d'un nen. Ah, vale, tú ets la professora, diguéssim, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Estudiat molt el teu alumno o qué? A mí no me va a dar aire acondicionado. No me está bien. Porque tengo de hueso. Y al tener de hueso no me va bien el aire acondicionado. ¿Qué dones? General al tot. ¿Qué estudies, per cert? Física. Hombre. A la Universitat Autònoma. ¿Sí? ¿Quién es el principi de la dinámica? No em passis ara preguntes de física, home. Ah, de física, no? Sí, però igualment. Aranxa. ¿Fas mecánica cuántica? Fisterce, no. Uu, que fem per combatre el calor. Mare de Dios, aquel ja se'n va. No vagis a la classe, eh. Adéu, adéu. ¿Cómo et dius? ¿Cómo et dius? ¿Qué? ¿Cómo es diu la teva profe? ¿Quién? No, estàvem aquí intentant parlar amb la teva professora, però no sé com es diu. ¿Tú que et dius? No, no, res. Estic aquí preguntant com es diu la teva profe. Et donem només. ¿Tú que et dius? ¿Tú que et dius? ¿Tú que et dius? ¿Tú que et dius? Sí. No, és que et dius que n'hi ha ningú, eh. Vale. Vale, el dia, gràcies, eh. Adéu. Adéu. Hola, bon dia. Mira, son de Conca TV. Volem que es digues una petita pregunta, simplement. Hola. Adéu. ¿Qué feu per combatre la calor? Perdona, nosotros no entendí catalán. Vale, ya te lo digo yo. A ver, ¿qué hacéis para combatir el calor? Para calor. Para no tener calor. Ah, para nosotros no tener calor. Bueno, como nosotros país tiene mucho calor más de aquí, y me parece que... ¿De dónde sois? Yo soy Nigeria. ¿De ella hace calor, sí? Sí, ahí hace calor, sí, eh. Posar-nos a la sombra, a l'ombra, és lo millor. O a la piscina, o al río, o a la platja, allà on sigui. Perdona, i voleu fer una petita pregunta, només. Simplement que es digui què fan per combatre la calor. Què han de fer? Sí. No ho sé. Algún truc que deu tenir, no? No, jo no tinc cap truc. Jo què sé. Hace mucho calor en mi país. Me bueno. Y en Apuye hace mucho frío también, eh. Tiene otro sitio, que si tiene frío, igual como Europa, se llama Apuye. Ahí hace frío. Pero aquí, o sea, que para ti esto es gloria, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Bueno, eso es humana, está bien. La semana pasada hace mucho calor más de mi país. Aquí se'n van, ya. Escolte, que tenen calor si van per aquí, eh. Si us poseu el sol, teniu calor, eh. Saps la sombra? Uh. No, no. No, no. No. What do you do about when you have about more, too much heart? ¿Cómo lo haces? Porque el calor es demasiado. A veces, me puse a las clases en casa. ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a tomar mucho agua. Cuando tienes mucho calor, tomar mucho agua. Bebe mucho agua. Y ya está. Bueno, así. ¿Victoria Falls es en Nigeria? ¿Victoria o qué? Aynand. Ah. Victoria Aynand, no Victoria Falls. Victoria Falls, ¿qué es? En Lagos. Ah. Sí, sí. Sí, sí. En Lagos. En ese lugar es muy caldo, es bien. Sí. No hay mucho calor. No hay mucho calor. No hay mucho calor. Momboí formidable. Formidable, chicos. ¿Qué no lo ves? Fantástico. Me foto aquí al costat, aquí. Me foto un árbol. Una especie de... Bueno, es un árbol. Un árbol de fusta. Que a través de fusta. Oh, mira. Cauen pétalos de roses. Como aquella de l'American Beauty pues igual, Es un poco más lleno y más desafavorido, pero bueno, es igual, y sin banyera. Y no son rosas, son pétalos de... bueno, algo de lo que se. Hay algún borinón ya también por aquí, ¿eh? Quien no quiere resguardarse del calor es porque no sabe qué hacer, pero a mí que no hay lugar para hacerlo, ¿eh? Perdoneu-me, ¿eh? No es res, tú, que me'n vaig cap a veure si puc anar a recordar més de calor, potser me'n vaig a la piscina, a la platja, a alguna banyera... Algo t'ho veurem. I si no, quatre dies, Nadal. Adéu-siau.